¿Qué es el nombre completo de cargo? Rodolfo Ramos Silva, Subsecretario de Desarrollo Social de la Zona Norte. Platíquenos sobre la inauguración. Bueno, el día 28 de agosto, miércoles 28 de agosto, en la colonia Frey García de San Francisco, se va a inaugurar el centro comunitario que construyó con una inversión de 6 millones de pesos el gobierno del Estado. Este centro comunitario, bueno, es tipo a nivel estatal, es el primero que construye el gobierno del Estado con las condiciones necesarias, según los estudios, para que todas las personas puedan confluir a realizar actividades ahí. Este centro comunitario va a contar con los diversos talleres artísticos, recreativos, deportivos, culturales, y pues va a ser un centro comunitario que por su infraestructura va a servir a las siete colonias que ahí se encuentran ubicadas. Se planea que se estén mensualmente atendiendo de 2.200 a 2.400 personas como beneficiarios directos. Y bueno, con las actividades externas en educación, yo creo que se estaría aumentando a 3.000 personas. El gobierno del Estado tiene proyectado la creación de más de centros comunitarios y próximamente estará inaugurando también el centro comunitario de Riveras del Bravo. Es una población bastante importante, son alrededor de 25.000 viviendas, donde ya el municipio hizo un centro comunitario y bueno, viene el gobierno del Estado a hacer una aportación también bastante importante en la etapa 2. ¿Este qué número de centro comunitario es? Este va a ser el número 20 del centro comunitario del gobierno del Estado y para el próximo año también se piensa construir otro en el sector sur poniente de la ciudad. Correcto. ¿Qué horarios va a estar funcionando? El horario de actividades del centro comunitario Fray García y San Francisco va a tener un horario entre 7 de la mañana y 9 de la noche, de lunes a sábado, también los domingos va a tener actividad, obviamente más reducido, pero los 7 días de la semana tiene actividad desde muy temprano hasta muy noche. Sí.